El cineasta mexicano Alfonso Cuarón anunció que cerrará las redes sociales y los libros por un rato luego de la intensa gira de trabajo y promoción que realizó con su película Roma. Desde su estreno en el Festival Internacional de Cine de Venecia en septiembre del año pasado, Cuarón inició una exhaustiva promoción internacional y exhibición de su filme en blanco y negro con las memorias de su vida. Entre los premios más destacados que obtuvo con la cinta ambientada en la década de los 70 en la Ciudad de México, están tres premios Oscar, dos globos de oro y cuatro galardones de la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión BAFTA. Notimex.